...de ujiladas, pero no va a ser así nada más y caeros. ¡Pum! El rastrero punzante. ¿Cómo apoya ese rastrero punzante por aquí, gente? Y no pueden hacer mucho realmente, seguir el maúno de ataque. ¡Yo soy el guán, por fío! ...un ángulo, pero no hay mucho ángulo que buscar realmente. Manden sus replays al correo en la descripción y yo los casteeo en el próximo episodio de Castezón Unidad. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavalotes? Sean todos muy bienvenidos a Casteando a la Comunidad, también conocida como la sección favorita de los niños. En esta ocasión les traigo algo muy especial porque se trata de un Serg en contra de Serg. Así que prepárense, damas y caeros. Estos son los videos raros de Casteando a la Comunidad. Estas son las gemas escondidas que hay en esta sección del canal porque el Serg vs. Serg no es algo que se vea todos los días, es algo bastante raro. Así que lo vamos a apreciar. Aprecienlo todos ahora mismo, damas y caeros. Denle like a este video porque tienen que apreciar esto. Y recuerden que si ustedes quieren salir en esta sección del canal solamente tienen que mandarme su replay al correo electrónico que va a estar en la descripción. Pro tip, damas y caeros. Esta esquina cuesta 50 dólares o costaba 50 dólares, gente. La esquina está de los obreros clásicos de Bruggar. Pero bueno, vamos a presentar a otros jugadores porque por acá tenemos a Marku jugando con el Serg de color azul. Y del otro lado del mapa tenemos nada más y nada menos que a Uglad jugando con el Serg de color rojo, gente. Y esos son otros jugadores en Serg en contra de Serg. Y esto puede ser muy interesante, damas y caeros. Esto puede ser algo muy, 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 muy vistoso porque los Serg vs. Serg son... Ustedes saben, son súper frenéticos, gente. Son súper rápidos al inicio de la partida y la acción viene, pero de una, gente. Viene súper inmediato, 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 inmediato. A menos, a menos. Yo creo que la única vez donde haya... ¿Cómo se llama esto? Acción. Más rápido que en un Serg vs. Serg es cuando alguien quiere hechicear. Por ejemplo, con un Caron Roche. O por ejemplo, con un Proxy Planetaria. O con un Proxy Barraca. O algo por el estilo, gente. Pero en el Serg vs. Serg, si los dos juegan a macro, la acción viene súper rápido, gente. La acción viene súper rápido. Jugando a macro, les estoy diciendo. Jugando, jugando a macro. Así que vamos a ver cuándo viene la acción damas y caer en este Serg vs. Serg. Y después ya viene por decir estas mismas estupidas. Por decir esto mismo, gente. La acción no viene como hasta el minuto 6. ¿Qué le ha puesto, gente? Cuando yo digo que viene rápido, me refiero que al minuto 3 ya se están agarrando madrazos, gente. Pero si ya pasa el minuto 3 y estamos en el minuto 4 quizás 4 y medio, 5, 6 es porque ya se están demorando mucho. Y de hecho se están demorando bastante porque el único scout que estoy viendo en la partida, damas y caer en los es este. Marcu, gente, que está mandando la Amos Supremo a la base de su rival a ver qué rayos está pasando. El rival, mientras tanto, ahora mismo, Ujilad, está mandando su Amos Supremo a las esquinas del mapa, gente. No sé si creerá que es un mapa de 4 posiciones o algo por el estilo, pero lo está mandando súper random. Y ya siguen los salen, gente. Minuto 2. Minuto 2 siguen los primeros salen de la partida por parte del jugador Ujilad y los está mandando directamente a la base del jugador Marcu. Vamos a ver si es que Marcu tiene para defenderse de esto porque Marcu está yendo por... Sí, Serling también, damas y caer en el jugador Marcu y se viene a Madrid de Cucarachas por parte de Ujilad. Vamos a ver si es que estos Serling damas y caer en los logran hacer de las suyas en contra de la base del jugador Marcu porque ahora mismo, gente, tiene su natural completamente lista. Se vienen unos pocos Serling para poder defender damas y caer en los 6 de ellos, pero los que trae Marcu ahora mismo damas y caer en los 6 de ellos o mejor dicho Ujilad son 8. Y vamos a ver qué tal porque por aquí lo interceptan damas y caer en skin contra skin, gente, madrazo en contra, madrazo y es la misma skin, no, esta es la de Leviathan y la otra es la de Cerverus y se empiezan a pegar por aquí damas y caer en contra Serling, Serling, contra Serling y claramente ganan los del equipo rojo porque son bastante más, sobrevive uno que se lleva una kill completamente innecesaria. Van a rodear por aquí la Queen y esta y este Serling, gente, bueno, termina muerto igual al final del día damas y caer en los 6 de ellos. Uj, podrían haber rodeado ese cuento exactamente lo mismo, gente. Lo que tenían que hacer era tomar la decisión y rodear la Queen y matarla, pero no meterse a la principal sino que rodear la Queen y matarla, gente, era tan difícil. No faltaban tantos hits para llegar y matarla y eso podría haber sido un poquito más desastroso para Marku, pero lamentablemente Ujilad y las decisiones no lo acompañaron bien, gente. La verdad es que a pura decisión terminó perdiendo esa partida, pero por lo menos, bueno, no perdiendo la partida, gente, sino que perdiendo ese encuentro, realmente. Ahora, Ujilad, ¿qué va a hacer Ujilad ahora mismo, gente? Porque se viene una inyección de larva bastante potente, tiene por aquí lo que es matriguera de huaracha, muy bien puesta, no se ve mal, el damas y caeros y no se ha estado atrasando después de eso, gente. O sea, tiene 28 trabajadores y su rival tiene 22. Eso es una buena diferencia damas y caeros ahora mismo en estos inicios de la partida. Se está gualeando por acá. Ojito, que no juega nada mal, Ujilad, ¿ah? No juega nada mal. O sea, si lo comparamos con Marku que ahora mismo está en la miseria, está bien cagado acá, gente, Marku, no tiene cucaracha, no tiene nada, está recién empezando a sacar esto, ni lo de vainis, mientras su rival ya tiene marigueros y cuaracha, tiene los dos extractores hechos, se viene doble cámara de evolución, tiene un gualeo por acá bien puesto, o sea, la diferencia es bastante considerable, ¿no? O sea, de quién sabe y quién le sabe y quién no le sabe al Zerg. Quién le sabe y quién no le sabe al enjambre. Se viene por aquí damas y caeros Marku todavía, ahora recién, recién, no todavía ni siquiera tiene la velocidad de movimiento de su Zerlings, gente. ¿Su rival tiene la velocidad de movimiento de su Zerlings? No, tampoco tiene, pero ni siquiera la sacó, gente, ni siquiera la sacó porque se fue directamente a cucaracha. Pero tiene mucha cucaracha, gente. Cabe esta cara. Tiene bastante, bastante, bastante cucaracha. Vamos a ver si es que esos tumores de Zalo te empiezan a construirlo por aquí el jugador ujilado porque claramente le faltan más queens. Necesitas más queens, no puede quedarse solamente con dos queens, necesitas más queens para esparcir el Zalo también. Damos señores, se que es Zer versus Zer y te dirán, pero no importa, gente, no importa, no importa, no importa. Da lo mismo, gente, da lo mismo, eso es lo que ustedes no entienden, da lo mismo. Hay que expandir el Zalo igual. Hay que expandir el Zalo igual, gente, hay que expandir el Zalo igual. Se viene a Madrid de cucarachas por la parte de acá, está bastante atrasada, damos a caer a un marco ahora mismo, gente, considerablemente atrasada, pero se viene por aquí a tomar su tercera. ¡Hola, niño! Este amor supremo casi pierde la vida, pero no la va a perder al final del día. Las queens se intentan repeler a este amor supremo de por acá, pero el rango, gente, el rango no las va a favorecer como se nota el nerfeo, pero no, igual no habrían podido, gente. Y el nerfeo fue hace casi mucho rato, gente. Fue hace como un año el nerfeo del rango de las queens. Y menos mal, ¿eh? Y menos mal, porque antes estaba ratísimo eso, gente. Ya, bueno. Se viene por aquí damas y caeros, el serguerno, por parte de marco. Vieron otros cuantos serling por aquí, esta vez con velocidad de movimiento para poder scoutear, para ver si es que pueden llevarse alguna kill, a ver si es que se pueden meter de cabeza a la base de ujiladas, pero no va a ser así damas y caeros. ¡Pum! El rastrero punzante. ¿Cómo apoya ese rastrero punzante por aquí, gente? Y no pueden hacer mucho, realmente, seguir el mauno de ataque. ¡Yo soy el guán porfiado! ...un ángulo, pero no hay mucho ángulo que buscar, realmente. Si hace eso, va a tener que estar todo el rato migrando damas y caeros, y va a perder macro, gente. De eso le hace más daño a marco hacer eso que de lo que hace a ujilad, realmente. Ujilad, ahora mismo, gente, continúa tomando su expansión, tiene unas cuantas cucarachas por aquí. No sé si están a mantener posición o simplemente están ahí estáticas, pero ahí están damas y caeros, ahí están. Y los serling de marco continúan scauteando, scauteando a través del mapa. La guerra de terceras bases está a punto ya de desatarse. Cada uno tomó una tercera base distinta. Marco la tomó por aquí y ujilad la tomó por acá. Así que... Hay bastante distinción, gente. Olviden todo lo que dije de la acción de ser versus ser, gente. Me equivoqué completamente. Parece que ser versus ser que hay muy poca acción, gente. Hay bastante poca acción. Se vienen banelings ahora mismo, gente. Sí, se vienen cinco banelings de camino por parte del jugador Marco. No sé contra quién intentarán conectar, pero estas cucarachas no creo que se mueren con cinco banelings, ¿o sí? Y yo creo que se lo tanquean. Vamos a ver qué tal, gente. Vamos a ver qué tal. Porque por acá llegan los selenings, gente, están intentando pegarse contra estas cucarachas. De hecho, los puros selenings deberían matar a estas cucarachas, gente. Los puros selenings deberían matar a esta cantidad de cucarachas, definitivamente sí. Pero llegan más jugas para defender damas y cayeros. Los selenings parece que no pueden hacer mucho al respecto. Los banelings son las que deberían morir inmediatamente, gente. Son blanco prioritario en estos mismos instantes, pero logran colarse damas y cayeros a la principal, pero son apenas tres selen los que logran colarse al final del día y están a un hit de morir todos y no logran hacer absolutamente nada. Sigan más cucarachas por parte de Marco, ahora mismo, gente, pero claramente Ujilad tiene considerablemente más. Pero ahora quizás no tanto, damas y cayeros. Ahora quizás no tanto y que el posicionamiento no es el mejor por parte del jugador Marco y hasta ahí no más llega damas y cayeros en su campaña en contra de Ujilad. ¡Bien! ¡Bien! Por último, para conectar estas dos bases, gente. Nada mal, ese tumor de talos. Nada mal, ese tumor de talos. Si bien expira ahora mismo por parte de Marco y aquí sí que cambia mucho la cosa, vamos a cayeros. Aquí sí que va a cambiar brutalmente la cosa, gente, en contra de Ujilad. Porque Ujilad no tiene antiaéreo, vamos a cayeros. Y lo van a pillar con los calzoncillos abajo, gente, lo van a pillar, pero de una manera muy bestia con los calzoncillos abajo Ujilad, gente, lo van a pillar, pero uff, uff, ¿cómo lo van a pillar? Lo van a pillar casi desnudo a Ujilad, gente. Si es que no empieza a sacar antiaéreo ya y de hecho no está sacando antiaéreo, Ujilad no tiene ni siquiera un solo rastro de balanza afuera, no sé si se habrá olvidado que los Zerg pueden sacar mutaliscos. Y no hizo nada mal la decisión del jugador Marco porque vio que su rival estaba sacando cucas y dijo ok, este men va a seguir sacando cucas probablemente, así que yo hago el cambio inmediatamente y me voy por mutalisco. Y de hecho ya la expira está casi casi como está la plata que tiene en el banco, no tiene nada de mineral en el banco, gente, no tiene nada de despero en el banco, así que se va a demorar a sacar esos mutas, pero si vienen ya las jugarachas por parte de Ujilad increíblemente lenta, reconstitución glial, quien te conoce, nadie conoce la reconstitución glial, gente, y ahora mismo Marco, bueno, por lo menos tiene Rabbiers para defender a esa gente y esos Rabbiers se logran conectar una buena cantidad de bilis corrosiva, en especial si pelea con Ujilad fuera del talote, que aumenta muchísimo sus posibilidades de conectar esa bilis corrosiva y exactamente, gente, la reconstitución glial, la reconstitución glial, nada mal, nada, 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 nada mal. Oh Dios mío, es que esto es una masacre total, esto es una verdadera masacre, acá en las bilis corrosivas, es que está arriba del talo, gente, pero si no estuviera arriba del talo, caerían las bilis corrosivas, conectan, porque son muy lentas las cucarachas, gente, y ahora están rodeadas, la conca es pero horrible por parte del jugador Ujilad, o sea, en contra de Ujilad, o sea, lo devastaron completamente, ya no tiene mucho más que hacer y ahora se vienen mutas de camino, creo yo, ah, pero por lo menos Ujilad está sacando, sí, es que el problema, entiendo gente que está sacando Hidra y todo eso y es bueno en contra de mutas, pero la movilidad de los mutas, gente, la movilidad de los mutas, bueno, de todo manera no se viene ni un solo puto muta por parte del jugador Marnacu, tiene la, como se llama, la espira completamente lista, la espina parabólica, la espira parabólica, pero parece que va a ganar a punta de cucarachas porque ahora mismo la gente está llegando y hay muchos ravels, vamos a ver si me logra conectar estos ravels en contra de, bueno, están conectando por lo menos en contra de las coins, los hidraliscos son, tienen harto DPS, en contra de los mutaliscos, o sea, los hidraliscos mueren casi todos, mueren las queens también, damas y caballeros, no hay mucho que puedan hacer las queens para poder defenderse en contra de este gisetazo tan grande de Ravagers y al final damas y caballeros en enjambre de color azul va a terminar llevándose la partida porque no veo cómo pueda defenderse de esto, gente, está increíblemente difícil, increíblemente imposible y llegan los selen ahora mismo, gente, selen sin velocidad de movimiento, cae destacar, no tienen velocidad de movimiento, tienen con suerte el más uno de armadura, GG dice, uji las damas y caballeros me tracé como sus propias bilis corrosivas y creo que ya no hay nada más que hacer, gente, creo que ya no hay absolutamente nada más que hacer más que largarse de la partida, gente, y aceptar la pinche realidad, ¿sí o no? Sí, efectivamente, se larga de la partida, gente, y victoria para Marco, y muy bien, eso ha sido todo por este video, muchas gracias por ver y nos veremos, gente, hasta la próxima, adiós.